... Bueno pues estamos dándonos un paseo aquí en Andalucía... ...porque estamos recorriendo todas las provincias de Córdoba... ...pasamos por Jaén, por Granada, por Huelva, por Málaga, por Almería... ...vamos a ver lo que nos ofrece el resto de las provincias... ...de nuestra comunidad de Andalucía... ...aquí tenemos... ...hola, buenas tardes ya... ...buenas tardes... ...bueno, ¿de dónde venís vosotros? Nosotros venimos de Cádiz, de Rota, más concretamente... ...bueno, por lo que veo en Cádiz hay mucha... ...mucho arte... ...mucho arte... ...es que me he encontrado un romano de Eubrique... ...y ahora me encuentro... ...en Algodonales... ...la verdad es que lo que pretende Cádiz mostrar... ...es que estamos abiertos todo el año... ...y digamos que representamos un poco eso, ¿no?... ...que puedes ir a un pueblo, a otro y recreamos historia... ...y además nosotros concretamente hacemos visitas teatralizadas... ...en español y en inglés durante todo el año... ...así que un poco es lo que se persigue... ...de alguna manera ofrecéis, enseñáis las costumbres de vuestra... ...de vuestra ciudad de una manera especial... ...para que no caiga un poco en el aburrimiento... ...que es algo más entretenido... ...contar la historia de una forma divertida... ...que no sea tan contundente... ...pues nosotros venimos de Córdoba... ...de la mancomunidad del Alto Guadalquiví... ...y concretamente el pueblo del Cana de donde vinimos nosotros... ...este año comienza con una actividad que tiene mucho que ver... ...con lo vuestro... ...porque no le mandáis un mensaje o algún... ...un saludo de ánimo para que se anime y siga... ...pues nada, animamos a que el turismo cultural sea algo potente... ...y que Andalucía tire hacia adelante también con la cultura que es fundamental... ...así que ánimo y seguro que vais a avanzar muchísimo... ...pues muchas gracias... ...y a vosotros...